¡TOMÁS! ¡Arrequí! Bueno, pues ya ves que en el pueblo todo sigue igual. Bueno, igual, igual. Bueno, ¿qué? ¿Nos preparamos para esta noche? ¿Esa es María? Sí. Lleva todo el día prosiguiendo de barriga. ¿Qué María? La que nos hacía la vida imposible cuando éramos pequeños. Tengo una idea. La que nos hacía la vida imposible de barriga. La que nos hacía la vida imposible. La que nos hacía la vida imposible. Y no. Y no. La que nos hacía la vida imposible de barriga. La que nos hacía la vida imposible de barriga. La que nos hacía la vida imposible de barriga. No estamos haciendo nada malo. Cállate, maricón de mierda. ¿Pero cómo sabes eso tú? ¿Rafa? Cállate. Puta. ¡Argui! Levántate. Estáis detenidos. Acabas. 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 Exacto es mi heredito. ¿Mesedes? ¿Igusten de su orco? Orban herraldo y tan azkagarri ori? Begunak dara matzat kenduna yalta ezin. Zane uso garriana ezin. Soit baino eskos garbiagoa, baina ezin kendu. Ezin du. Te quiero. Eres mía. Puedo hacer contigo lo que quiera. Si quiero, te haré daño. Vístete, anda. Si te ven esos creerán que eres una cualquiera. Porque la poesía no fue dentro. Vestítele bien a la poesía. Cercate bien las palabras. Debes seguirlas. A veces nos quedan 8 meses para encontrar una palabra. Mira, Sergio, llevamos aquí unas 9 horas. Creo que los dos estamos cansados y creo que nos hemos ganado una buena comida. Hasta ahora no has hecho nada que no tenga marcha atrás. Te has cabreado al saber que tu mujer se acuesta con otro y es normal. Pero no eres un asesino, Sergio. Sergio, ¿me oyes? Lo va a hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? CC por Antarctica Films Argentina